¡Hola muchachones! Bienvenidos a un vídeo nuevo y en esta oportunidad Huawei nos ha enviado el Nova 10 Pro para su unboxing así que quédate que lo vemos después del intro Así es, hoy te traigo el unboxing del Huawei Nova 10 Pro, el teléfono más nuevo de la serie Nova así que vamos a estar viendo qué trae en la caja y de paso te voy a contar algunos datos interesantes sobre este teléfono pero bueno, sin tardarnos mucho más, vamos de una vez a ello lo primero que podemos ver es que la caja es bastante gordita, eso siempre me da buena espina porque sabemos que aquí adentro van a venir varias cosas interesantes letras de Huawei Nova 10 Pro en un acabado como brillante, rosado, me gusta por supuesto dice Explore it on App Gallery recordemos que este teléfono viene con la tienda de aplicaciones App Gallery donde vas a poder descargar cualquier tipo de aplicación y bueno, vamos de una vez a destaparlo lo primero que vemos es el teléfono, este que me envían como es una versión de prueba que ya revisaron otros creadores viene sin el plastiquito protector pero lo más probable es que cuando lo compres 100% seguro que te va a venir con un protector de pantalla para que tú lo puedas quitar y eso sea, no te pierdas ese momento satisfactorio que siempre nos da cuando tengas un teléfono nuevo así que lo vamos a dejar por aquí de lado un momento y vamos a ver qué otras cosas tenemos en la caja primero que podemos ver es el pinchito para la tarjeta SIM, bastante regular y también tenemos el protector de silicona que se agradece muchísimo que lo incluyan en la caja porque bueno, recordemos que este teléfono cuesta 650 dólares así que nunca está de más proteger tu inversión con este tipo de protectores que por muy sencillo que sea, la verdad se agradecen muchísimo y bueno, ya lo proteges desde el día 1 apenas lo sacas de la caja ya si posteriormente quieres comprarle otro que sea más de otro color o que lo proteja aún más, bueno, sí está en tus manos esa decisión pero por el momento Huawei nos incluye este cover transparente sencillo que la verdad aprecio muchísimo ¿qué más tenemos por aquí? pues tenemos el cable de carga que es de USB tipo A a USB tipo C bastante común, bastante convencional y bueno, diría que mide un poco menos de un metro vamos ahora con el cargador y pues tenemos un cargador bastante gordito fíjense el tamaño que es si lo comparamos con el teléfono pero esto tiene una razón de ser y es que este cargador es de 100 watts esto garantiza que puedas cargar el celular en un tiempo bastante reducido de hecho dice 100 watts, Huawei Supercharge gracias Huawei por incluirnos cargador y cable de carga en la caja por aquí no tenemos más nada y vámonos de una con el celular bueno, lo primero que podemos ver es que es un teléfono bastante bonito bueno, todos los teléfonos de la serie Nova se caracterizan por ser así de elegantes bastante estilosos, digámoslo de alguna manera y este no es la excepción tenemos una pantalla que es curva de hecho es una pantalla de 6.78 pulgadas con tecnología OLED así que ya de una vez te voy diciendo que esto se va a ver impresionantemente bien en la parte de atrás tenemos un acabado que es como un negro mate y donde sobresale por supuesto el módulo de las cámaras en la parte lateral tenemos los botones de subir y bajar volumen y el de encendido que tiene un detallito en rojo que le queda muy muy bien en la parte de arriba tenemos micrófono y tenemos un altavoz mientras que en la parte de abajo tenemos otro altavoz la bandeja para colocar la tarjeta SIM un micrófono y el puerto de carga USB tipo C como verás no tenemos jack de 3.5 milímetros así que más te vale que vayas buscando tus auriculares Bluetooth de este lado no tenemos absolutamente nada te digo ya que es un teléfono bastante bastante grande pero gracias a los cantos redondeados la verdad es que el agarre es bastante bueno este color que tengo aquí es el color negro pero también lo puedes conseguir en un color plateado que también se ve muy muy bonito vamos a proceder ahora a sacar la tarjeta SIM para ver que nos podemos encontrar aquí y tenemos una bandejita para colocar dos tarjetas SIM lamentablemente no vamos a poder colocar una tarjeta micro SD ahora vamos a proceder a encenderlo y nos vemos en un minuto y ya estamos aquí de vuelta y lo primero que te voy a contar es sobre la pantalla que como te dije es una pantalla con tecnología OLED de 6.78 pulgadas tiene una resolución de 1200 x 2652 píxeles y como podrás darte cuenta tiene una relación pantalla cuerpo del 91.1% por lo que la pantalla es casi que todo el frontal de este dispositivo por supuesto como era de esperarse en un dispositivo de este precio también contamos con tasa de actualización de 120 Hz te voy a contar un poco más de este teléfono aunque recuerda que toda la reseña completa todos los detalles te lo voy a contar en un próximo video así que si aún no estás suscrito suscríbete aquí abajo activando la campanita para enterarte cuando salga la reseña a profundidad del Huawei Nova 10 Pro y de paso ya que estás aquí te invito a unirte a las redes sociales que te estoy dejando por aquí para que vayas y formes parte de esta comunidad tan increíble que se está formando así que nos vemos en Instagram nos vemos en Facebook nos vemos en todos lados ¡Llégate! algunos datos de este dispositivo lo podemos encontrar en el apartado de acerca del teléfono donde podemos ver que tiene una versión de MUI 12.0.1 MUI es la capa de personalización que incluye Huawei en todos sus dispositivos también podemos ver que incluye un procesador Snapdragon 778G 4G tiene una RAM de 8 GB y un almacenamiento interno de 256 GB en total recordemos que lamentablemente no podemos expandirlo mediante memorias microSD tienes que saber también que este teléfono cuenta con Harmony OS y que aquí no vas a encontrar Google Play instalado por lo que tendrás que hacer uso de la App Gallery que es la tienda de aplicaciones de Huawei y también del Petal Search que es otra opción que te da Huawei para que puedas descargar hasta un millón de aplicaciones que tiene su catálogo vamos que no te vas a quedar corto por allí simplemente tienes que acostumbrarte a utilizarlo de esta forma porque no tiene los Google Services sino que tiene los Huawei Mobile Services si hablamos de las cámaras tenemos un módulo bastante bastante gordito que incluye tres lentes y un flash LED el primer lente, el principal tiene una resolución de 50 megapíxeles luego tenemos la segunda que es de 8 megapíxeles que es el lente ultra ancho y tenemos también un lente de 2 megapíxeles para la profundidad aquí podemos ver algunas de las funciones que incluye la aplicación de cámara tenemos modo pro, cámara lenta, panorámica, apertura super macro, en fin, bastante cosas también tenemos un apartado de vlog y bueno, por supuesto, video, fotos, retrato y muchas otras cosas incluyendo el modo noche en la parte frontal no nos encontramos con un sensor sino dos uno principal de 60 megapíxeles y uno retrato de 8 megapíxeles y aquí Huawei quiere que el factor diferenciado realmente sea la cámara frontal porque nos da muchas funcionalidades incluyendo por ejemplo el auto enfoque y también la posibilidad de hacer zoom en la cámara frontal en cuanto a la batería tenemos una de 4.500 mAh que bueno, ya veremos si realmente nos alcanza para el día a día lo bueno es que si te quedas sin batería contamos con un cargador de 100 watts que promete cargar el celular en un corto tiempo por supuesto que tenemos sensor de huellas en pantalla tenemos reconocimiento facial y otras funcionalidades que ya veremos en la reseña completa pero por lo pronto hasta aquí llegó el unboxing de este dispositivo no olvides que si te gustó el video déjame un comentario dale like compártelo con tus amigos y lo más importante suscríbete aquí abajo activando la campanita para que te enteres cuando haya un video nuevo y en particular la reseña a profundidad de este teléfono nos vemos en el próximo video chau ¡Suscríbete al canal!